La crisis sigue marcando la actividad de los órganos judiciales en Castilla-La Mancha, especialmente de los juzgados civiles y de lo social, que son los que más se están acusando esta situación. De nuevo sobre la mesa, la necesidad de ampliar la planta judicial en 41 plazas, 24 de ellas de manera urgente, algo que el próximo año tampoco ocurrirá. En consecuencia, lo que aspiramos, sobre todo en esta situación de dificultad y ante la constatación de esa realidad, es a que el Ministerio de Justicia siga atendiendo las peticiones razonables que la Sala de Gobierno le traslada para poner en funcionamiento los necesarios refuerzos, imprescindibles refuerzos, en los órganos judiciales más sobrecargados. Vicente Rauco también ha destacado los efectos positivos de la colaboración institucional que ha permitido la puesta en marcha de las oficinas de presentación en los partidos judiciales de Toledo y Albacete y que también llegará al resto de capitales. También importante el trabajo con la Fiscalía y colegios de abogados para llevar a cabo protocolos de actuación para conformidad y mediación en procedimientos penales y aligerar así las vistas. Y esencial, el trabajo de todos los profesionales en estos tiempos complicados. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y La Mancha se ha referido además a las inquietudes de jueces y fiscales ante posibles planteamientos del Ministerio de Justicia y que en otras comunidades los podrían llevar a la huelga. Pero no hay una reivindicación de carácter retributivo, es simplemente una reivindicación relativa a que se recoja la realidad y las características y singularidades de la función judicial que se realiza y que se proteja en la regulación que se vaya a llevar a cabo la autonomía e independencia necesaria del Poder Judicial para que a su vez pueda asegurar la independencia de los jueces y magistrados. Vicente Rouco también anunciaba que del 2 al 5 del próximo mes de octubre, Albacete cogerá una reunión entre todos los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España que debatirán sobre la futura organización del Poder Judicial, una reflexión que trasladarán al Ministerio de Justicia.